El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que alista un memorándum contra el influyentismo y que su familia no quedará exenta. En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, AMLO rechazó dar paso atrás en su lucha contra la corrupción y agregó lo siguiente. No tengo esposa, no tengo hijos, no tengo hermanos, no tengo nueras. No tengo familia para asuntos públicos. Señaló que si hay algo que lo hace enojar es la corrupción y que hay vivales que se quieren pasar de listos diciendo que son cercanos a él para obtener beneficios. Estoy a punto de escribir, en especial, sobre este tema, un memorándum. Y si no aplica para mis familiares, no aplica para nadie. Gracias. 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 Gracias.